En el siguiente reportaje vamos a ver cómo la importación particular de medicamentos sigue creciendo, según las farmacias independientes, en la única salida para enfermos crónicos que no pueden costear sus remedios en Chile. Una salida que deja además al descubierto nuevamente que nuestro país sigue al debe, porque todavía no hay regulación de precios. En la práctica, la importación se traduce en algunos casos de un ahorro de hasta un 400% en medicamentos. El reportaje es de Camila Torres. ¿Aló? Sí. ¿Rina? Sí. Voy. Igual, mucho gusto. Bienvenida a mi casa. ¿Les muestro mis remedios? Es que es un show. Es difícil con las caleras. Sí. Nosotros vivimos con esto y este es el pan de cada día de nosotros. Rina toma más de 14 pastillas al día. Son las drogas que la mantienen viva. Fue diagnosticada con lupus, una enfermedad que avanza agresivamente en su cuerpo. Casi ya no puede sostenerse en pie. Durante 20 años ha tomado este remedio. Hidroxicloroquina ha tenido que recurrir, dice, a la única opción viable para costearlo, importarlo desde Argentina. Mando la receta, ya, el certificado médico, porque hay que tener un certificado médico, porque si no, no los venden, y la fotocopia de mi carnet. Y la persona va, lo compra, llámese plaquinol, reumacine o hidroxicloroquina. Es lo mismo. Y aquí es muy caro. En Chile, la hidroxicloroquina de 200 mg de 30 comprimidos tiene un precio promedio de 44 mil pesos. En Argentina, en cambio, la misma dosis tiene un valor de 7 mil 929 pesos chilenos. En nuestro país, el remedio es un 400% más costoso. Rina hace la compra a través de otros pacientes con lupus que viven en Argentina. Reconoce que es un intercambio informal. Rina, y tú igual sabes que en el fondo es un riesgo importar de esta forma, ¿verdad? Sí. Yo sé que es un riesgo porque me pueden decir, ah, ella está traficando con medicamentos. ¿Ya? Yo no estoy traficando. Yo recibo una pensión de 127. No me alcanzo para comprar el medicamento. ¿Es tu única opción? Es mi única opción. Aquí yo paso todo el día. Después, si no, me voy en la cama. Y esa es mi vida ahora. Una realidad que viven miles de pacientes crónicos en Chile, que simplemente no pueden costear los medicamentos que los mantienen con vida. En algunos casos, los precios son millonarios, como el tratamiento que debe seguir César, trasplantado de hígado, hace dos años. Empecé a investigar este tema de los remedios. Mi hija menor se metió en internet y encontró un señor en Argentina, en Mendoza, de una farmacia argentina. El remedio que en Chile me cobraba, doy un millón 653 mil 600 pesos. Este señor me cobró un millón y me lo venía a dejar a Santiago. Ese fue el primer acercamiento que tuvo César con la importación de medicamentos. Investigando, llegó a Farmacia Daniela, negocio independiente que hace el trámite bajo las reglas sanitarias establecidas por el Instituto de Salud Pública. Creí en ello, hice la importación de mis remedios, del Prografi y el Rapamune, que son estos, y me los trajo. Aquí me ahorro casi fácil, un 70, 60, 70 por ciento, comparado con los remedios de las cadenas de, con las otras, con las cadenas, famosas cadenas de Chile. Estos son dos medicamentos que son inmunosupresores. Son súper importantes, porque son los enfermos que han sido trasplantados de algún órgano, ¿no es cierto? Entonces, tienen que usar este tipo de medicamentos de por vida. En este que no hemos podido conseguirlo tan barato, debe ser por lo menos un 50 por ciento o más. De ahorro. Y en este, mucho más. Farmacias Daniela trabaja con proveedores de Europa. Los precios son significativamente menores. Prografi, inmunosupresor. En Chile cuesta 498 mil. En España, 261 mil. En nuestro país, es un 91 por ciento más caro. Lo mismo ocurre con la droga Rapamune. En Chile, su costo es de 400 mil pesos. En España, de 199 mil. Cada día, los pedidos de estas drogas aumentan. En este instante, podemos ver cómo está dividido por pacientes los medicamentos que llegan de importación. En la parte media del refrigerador, podemos ver todos los medicamentos que son de importación. Es muy simple. El enfermo trae su receta, basada en ciertas cláusulas o exigencias de nuestro Ministerio de Salud, en este caso, el Instituto de Salud Pública, y cumpliendo con esas condiciones. Y con eso, nosotros procedemos a importar sus medicamentos. Un proceso simple que abre nuevamente la pregunta que se hacen todos los ciudadanos, y especialmente los enfermos crónicos. ¿Por qué los medicamentos son tan caros en Chile, en comparación a los países OCDE? Hacer la comparación con otros países es muy difícil, porque los demás países tienen otro tipo de regulación, fundamentalmente regulación de precios, regulación del mercado, y eso incide directamente en el precio final al que acceden las personas. Acá en Chile, lamentablemente, no tenemos ninguna regulación de ninguno de esos tipos, y es parte de lo que se está discutiendo hoy día en Farmacos 2. Proyecto de ley que busca regular precios y margen de ganancia a las farmacias. Desde 2016, que se discute en el Congreso, aún sin avance, desde la Cámara de Innovación Farmacéutica de Chile, insisten que el precio de los medicamentos es tan alto, porque simplemente no tienen cobertura en ningún plan de salud. Lamentablemente, en Chile, los medicamentos no son parte de los seguros de salud, ni públicos, ni privados. Por lo tanto, las personas se ven en la obligación de buscar alternativas para poder suplir la falta de cobertura que tienen los medicamentos en Chile. Por eso, pacientes recurren a la importación de drogas, cuyos precios a veces son inalcanzables, como Solgensma, medicamento para la atrofia muscular espinal. Tiene un valor de 2 millones de dólares, siendo el tratamiento más caro del mundo, justo el que necesita, el pequeño Rafita. Sus padres han logrado recaudar el 95% del total. Aún restan 85 millones de pesos. Están en una carrera contra el tiempo para salvar a su hijo. Una pelea que también siguen dando César y Rina. ¿Qué pasaría si tú lo dejas que tomar? Una crisis y que probablemente esa crisis me deteriore más. Aquí se lucra con la salud y se lucra con los enfermos. Está bien que ganen, pero no a este nivel. Es una sinvergüenzura. Y te lo tienes que tomar. Y si no, tú empezás con el reloj al revés. Tus horas van contando ahí para morirte. Para morirte. La demanda por importación de medicamentos sigue en alza frente a un sistema de salud que continúa al debe, con miles de enfermos.